La tengo, la tengo la preocupación Porque de igual manera, quién sabe Alguien puede estar contagiado, pero Pero bueno, más es la alegría Ya por lo menos ya cambiaste el nada Pensé nada me preocupaba un poquito Torres Stalin Torres Stalin Dime Stalin, alguna cosa que tengas que decirme Con respecto a esta entrevista ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien, interesante Interesante, muy bien Estamos bien Dices las cosas cuando las sientes Como las sientes, normal Tener miedo, ansiedad, alegría, preocupación Muy bien, Stalin Perfecto Angie Angie, usted, diga ¿Qué le ha parecido la entrevista? Me pareció muy buena Ya que podemos saber nosotros Cómo nos hemos sentido en esta pandemia Muy bien Y también aprender a conocernos Angie De una u otra manera tal vez No he podido manifestar que Sí, tengo que reconocer que la pandemia A mí me estresó Que la pandemia a mí me preocupa Que la pandemia a mí me disgusta Que ver a mis familiares 24 horas al día También me estresa Y quisiera salir Y quisiera salir Es normal O sea, es normal Y eso es contención emocional Vamos a ver, Vargas Rosibel Cuenta ¿Qué piensas? Muy bien esta encuesta Porque puede Los maestros saber Qué sienten los alumnos Sobre esta pandemia Cómo va progresando Y también qué sientes tú Conocerte tú también Que es lo importante Y decir, bueno Y a mí, ¿por qué me molestan las cosas que he hecho en casa? Tal vez porque no me gusta lavar platos O tal vez porque no me gusta que me digan Mira, Ana, tienes tu cuarto Ahora él hablaba O haz una cosa Que es normal, ¿no? Porque cuando hay labores Y estamos O sea, cuando estamos en casa Hay labores que hacer Lamentablemente Y cuando somos una familia Tenemos que compartir las cosas Y trabajar todos juntos Muy bien, Rosibel Excelente Carla Cuéntame ¿Qué te ha parecido la encuesta? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes tú aportar? Pues me ha gustado Porque así Nos conocemos Cómo estamos emocionalmente Y pues A mí no me ha estresado Estar en casa Muy bien O sea, a ti sí te ha gustado Sí, sí me ha gustado Aunque no haya salido Compartimos en familia Aunque no pongamos a salir Pero bueno No me he sentido estresada ¿Qué ha parecido la entrevista? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué tal es la pregunta? Sí, sí, sí me ha parecido Interesante ¿Por qué interesante? ¿En qué aspecto interesante? Porque de esta manera Podemos saber Cómo nos sentimos emocionalmente Y todo Así Claro Y más importante Conocernos O sea, nosotros mismos ¿No? Poder saber Qué nos causa miedo Qué nos causa temor Qué nos causa alegría Ya, es normal Todo lo que tú sientes Es normal Estar Que te manden a hacer cosas En la casa Y no querer hacerlas O que no te gusten mucho Es normal De repente sentir miedo Por contagio Pero también sentir alegría Porque vas a ver a tus compañeros Y vas a volver A una manera normal ¿No? ¿Qué más puedes decir? ¿Qué más puedes decir de esto? Parece una buena forma De saber más Sobre nosotros mismos Sobre la situación Muy bien Y aprender a conocernos Y si algo nos gusta Decirlo Es importante Que los demás sepan Que no nos gusta Y para saber Qué hacer Muy bien Gracias Emily Lady Lady Cuello ¿Qué tú me puedes decir De esta entrevista? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué has podido aprender De esta entrevista? Lady Me parece agradable También Porque Así Tanto como nosotros Y los maestros Nos pueden llegar A conocer Mucho más Muy bien Y poder también Aprender A expresar Nuestros sentimientos Si me siento enojada Recuerda que cuando Me siento enojada No me voy a encerrar A un lugar Digo ¿Cuál es la causa De mi enojo? Para que las otras personas Me puedan ayudar Y no estar yo encerrada En ese enojo ¿No? Que me hace daño a mí ¿Qué más me puedes decir De esta entrevista? ¿Te ha gustado? Sí Se me ha gustado Muy bien Entonces Esto es Para poder Hacer contención emocional Y poder Conocernos Un poquito más Cada uno de nosotros Maylin Belezaca Gracias Lady Maylin ¿Qué me puedes decir Tú de esta entrevista? Maylin ¿Qué me puedes decir Es que tengo mal En internet Ya cuéntenme ¿Qué me puedes decir De esta entrevista? ¿Le ha gustado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué pregunta le ha gustado más? Cuéntenme La pregunta que me gustó más Fue la de La pregunta La de las clases presenciales O sea Si volvería A las clases presenciales ¿Y le ha gustado La entrevista? Sí ¿Qué piensa Que le ha dejado De bueno? ¿Qué cosa? ¿Qué le ha dejado De bueno? ¿Qué le ha aportado De bueno? ¿Qué tontero eres? O sea Que hay ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué le ha pasado mal? Que hay personas Que lo han pasado mal O sea No es que mal Mal Pero como que Si yo en un sentido Estaba por el Por el COVID ¿Dónde? O sea Hay personas Que no toman En cuenta Casi Al virus Claro Y esta entrevista Ayuda a saber O a reconocer Cuáles han sido Nuestras emociones ¿Ya? También te da a conocer Que tú tienes que decir Cuando las cosas Cuando algo te molesta O algo no te gusta Tienes que explicar No tienes que te encerrar En ti misma Sino que tienes que Ver lo que puedo decir de ti ¿No? Que no Que tienes que contar Lo que a ti te molesta Ok Vamos a ver Emanuel Emanuel dime A ti que te ha parecido La entrevista Muy muy Interesante Muy bien Te ha parecido Bonita Sí Emanuel No te escucho No te escuché Dime A mí me pareció Buena ¿Por qué? ¿Por qué te ha parecido Buena? Es porque A pesar de ser Nosotros Ser distintos Nosotros tenemos Un poquito en común En algo Ajá Somos Somos diferentes Pero Si tenemos algo En común Sabes Sabes que tienen en común La edad La adolescencia Y que todos Tenemos los mismos Sentimientos Como que Nos hemos sentido Estresados Que nos hemos sentido Con miedo Pero también No nos ha gustado Estar También ¿Por qué?